Alcón a rata, nos movemos a la siguiente cota, donde podamos ver mejor y os informamos. Modifica la posición en la marca de Alcón y añádela en la cota 77, por favor. ¿Te aproxima algo? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos Paco, apaga luces. Oeste, noroeste. Vale, se me ha cortado el botón del Mayus, teniente. Tranquilo. Oye, ¿sabes que hay oxígeno? Tengo el núcleo insurgente y estamos listos. Vale. Rata 2, en cabeza del ataque. Paco, necesito que me localices la marca de mortero. Avanzamos hasta la carretera. Rata 2 a rata 1, en la marca, en la flecha. ¿Quieres que desviemos ahí? Afirmativo. Copiado. Si ve que la ruta no es eficiente, cambienla, ya que no se veía mucho más otra opción. Creo que no lo toca. Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo. Apago luz. Coordenadas. Dirección. Dirección 60. Rata 1, rata 2, aquí en el con. Tenemos visual a 475 metros del mortero. Confirmamos que es el mortero. Recibido. H, dirección 64, abajo. Estamos tratando de estar progresista allá detrás del vehículo. Trata 2, ¿va a bajar alguno del vehículo? Abajo, define abajo. A la izquierda del mortero. El mortero estaría en 64. Sí, va a bajar un hombre solo. Recibido. Estamos listos, preparado el avance. Lo que es el mortero, vale, es el mortero. Tiene 2 o 3 dentro y 1 y 2 a la izquierda. Tenemos luces. Tenemos contacto visual con vosotros. Os vamos cantando. Paco, ¿lo ves? Luces a la posición, no en este. Recibido. Llegar la ruta. Halcón, corríjanos, ruta, si vamos bien o mal en dirección al mortero. Recibido. Vais bien, se quedaría... Si seguís recto, estamos intentando encontraros posibles amenazas, pero tal como vais recto, encontraréis el mortero aproximadamente unos 500 metros. Luces, dirección 20, desde ruta 2. De mi posición sesenta, los objetivos en largo. Sí, los veo. En tu rol, me estás pegando la gasa tú. Rata 1, tenemos delante una arboleda, la cual no nos permite ver. Tras eso sí que podemos seguir viendo, pero la arboleda que hay aproximadamente a unos 200 metros por delante tuya... No vemos nada, ahí estáis ciegos. Recibido, nos los acompañaremos, gracias. El complejo que tenéis a la derecha, detrás, hay una huerta y ahí tenéis dos insurgentes. Están de chachara. Bueno, más adelante tendréis el mortero, a unos 500 metros, custodiado por cuatro. En medio de los árboles. Sí. Vale, ahora mismo os hemos perdido, estáis entre los árboles. Cuidado, a vuestra izquierda. No debería haber problema, aprovechemos la abogada esta, abogada. Vale, van a tener tres tíos en 64. Dentro de 50 metros tendréis tres hombres en 64, intentaré abatirlos. Copiado. Paco, con el problema en la mira aún así voy a disparar, ¿eh? Vamos a abrir fuego. A ver si no, reajusta un poquito a ver. Se me va. Ahora mismo voy a... Los tres insurgentes a su derecha, de convoy. Ojo con este 3-1, que se atasca. ¿Nos tenéis en visual, radar 1? Uno abatido. Afirmativo, estamos a su izquierda por detrás. Dos abatidos. Recargando. Con el problema este de la mira, puta mierda. Hay que dispararlo, veo una locura. Voy a virar a la derecha. Abatido, no. Detrás de Rata 1, ¿cómo vas? Vamos, vamos bien. Abace un poquito más, rápido. No sé si me queda delante o detrás. Rata 1, para. Parado. Tres insurgentes, 64 abatidos. ¿Quiénes estáis parando? ¿Estáis abriendo fuego vosotros? No, no. Negativo. Negativo. Ni recibimos, ni abrimos, por ahora. Hemos pasado... Mortero. Mortero, tío. No puedo, no puedo. Espera, acaban. Acaban sin ruedas. Acaban de reventar. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué ha pasado? Mortero. Estoy contigo aquí abajo. Ahí tienes tiro para el mortero. Localice y abate. Voy, voy, intento. Estáis a salvo todos. Piñe de Rata 1, vivo. Halcón localizando mortero para abatirlo. No lo veo, Paco. Rata 2, abatido. Sí, lo veo. Tenemos en visual... El mortero. Voy a abrir fuego. Informo, tienen francotirador. Les van a apoyar dos hombres más. Desde casas izquierdas. ¡Pago en Dios! Apoyo con el fuego. No, 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 no. No, porque entonces nos van a dirigir a nosotros el mortero. Tienen de interrogativo. Nos reunimos con vosotros y atacamos con vosotros. Estamos nosotros con vosotros ahora mismo con el vehículo. Quedaros aquí por ahora. Vale, he hecho el muro de superior. Empieza a ver movimiento, dos objetivos. Sí, lo veo. Quiero abatir al... Al mortero. Sí. No, se me ha quedado. Se acaban de disparar, ¿eh? No, no, no. He sido yo. Ah, vale. Es que se me va un tiro cada lado, tío. ¿Llevas lo del viento? Es que no veo, no veo nada con esta... Vale, vale, ya está, ya está. ¿Dónde hay rayos? Vamos a hacer... ¿Tienen localizado el mortero? Sí, estoy intentando abatirlo, pero hay mucho viento. A ver si consigues marcarlo en el mapa. Creo que está disparando un mortero. Ojo. Vale, intento localizarlo. Dame un segundo. Está aquí, tío. Aquí hay algunas ratas. Marca exacta. Copiado. Oh, mi puta vida, tío. No le doy ni una. ¿Qué tengo para...? Eso sí, le estás cogiendo las medidas para el traje. Voy a moverme un poco para la izquierda, ¿eh, Paco? Vamos para la izquierda. Morteros. No veo nada. ¿Tenéis el mortero delante? Sí. ¿Lo habéis abatido? Bien. Joel, no bajes. Vale, van insurgentes hacia vosotros. No os encuentro, tío. Ahora los he perdido ahí. Frente a vuestra dirección. Dos insurgentes. Otros se colocan en el mortero. Me tengo que aplicar torniquetes a medio cuerpo, tío. No que no da cuento, ¿eh? Eliminado. Buena. Tenéis dos insurgentes en dirección hacia el mortero desde vuestra posición. Se abren. Uno retrocede. Lo tenéis delante, al morro del lince. Al vehículo. Al vehículo. Los tenía muy cerca. Los tenía a 50 metros. Se están retirando. Copiado. Van hacia vosotros. Fuego a discreción con lo que tengas, ¿eh, Paco? Sí, ma... Me estoy muriendo. ¿Cómo que te estás muriendo, Paco? Me caí aquí en las piedras. Hazte un puto torniquete. No me metes dos torniquetes. Vale. Métete compresivo. Habla por radio, Juan. Vale. La torreta de... Rata uno está rota. Rata... Rata dos, perdón. No hay problema, que esté rota. Estamos vivos. Vale. Los insurgentes que estaban yendo hacia vosotros lo han oído. Actualmente lo tenéis a vuestra izquierda. Vuestra izquierda. Parte trasera. No tenemos artillero ahora mismo. El arma está rota. Recibido. ¿Dónde hacemos el encuentro con vosotros? Salgo. Paco. Nos tenemos que ir en breves, ¿eh? Eh, jodido. Vale. Intenta venir. Intenta venir hacia mí. No se camanza un poco, pero no gira. Tenemos cuerda. Vamos a probar. Movimiento disurgente tras vosotros. Paco, están jodidos y nosotros también, ¿eh? Cuando vuelves. ¿Esos disparos hace aquí? Estoy justo... Hasta que estoy en la torreta de artillero. Delante. Nada, le veo, te veo. Vale, guíanos si puedes para enganchar la cuerda, ¿vale? Voy a dejar el vehículo delante. Paco, actualízame sobre tu... Sobre tu salud. Estoy con dos torniquetes. He conseguido estabilizar varias partes del cuerpo y tengo mucha pérdida de sangre. Vale, aguanta. Voy a avisar. Aquí al con. Adelante. Tengo a Paco Mar herido. Y una patrulla de tres insurgentes van hacia vosotros. Copiado. Vuelve, ¿estás dentro del otro vehículo? Afirmo, estoy en torreta, por si acaso. Pues te apunté con el computador del otro vehículo. Listo. ¿Vas detrás nuestro enganchado? Sí, intento meterle todo lo que pueda de velocidad. Tres insurgentes, los tenemos a 300 metros nuestra. Van hacia vosotros, directos. Hostia, ¿qué es eso? Un vehículo, un vehículo. Céntrate, céntrate en la infantería que va por debajo, que va hacia ellos, ¿eh? Este, 120. Tres. 120. Uno abatido, uno abatido. Bueno, Paco. Dos abatidos. Recargando. Rata, actualízame sobre tu posición, por favor. Abatido. Rata. ¿Ves alguno más? Yo creo que están todos abatidos, ¿eh? Detrás de unos árboles, 119, al lado de carretera. Perdí a uno, no sé si se abatió. No, lo veo. Abatido. Paco, tenemos un problema, ¿eh? Creo que nos hemos quedado sin compañeros. Creo que han derribado a rata uno y rata dos. Rata uno, ¿me recibes? Uno ya lo habían derribado antes. ¿Qué hacemos? Estoy pensando, Paco. Rata uno, ¿me recibes? ¿Has hablado tú? Fui yo, fui yo, fui yo. Pues estamos jodidos. Vale, voy a mirar cómo estoy de salud. Si no, vamos a tener que largarnos, ¿eh? Me quito el torniquete. Lo que te has quitado es la luz, cabrón. Vale. Parece que estoy estable. Paco, nos tenemos que ir. Esto se está llenando de talibanes, ¿eh? Vámonos. ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Pido, encendí luces. Vale, vale. Regimido, encendí luces. Apaga luces, apaga luces. ¿Tiene la respuesta? Vale. Vamos a hacer una cosa. Coge esta carretera. Baja justo para atrás. Encontraremos una carretera. Vamos a seguirla porque han puesto una marca de reunión ahí, pero... No sé, mucho más. Rata, aquí, halcón. ¿Me recibe, rata? Rata, aquí, halcón. ¿Me recibe? 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 Dime. Ahora, ¿qué hacemos? Pues sigue esta carretera y te voy dando indicaciones. Vamos a volver a hacer. De vez en cuando contacto por radio de la horca. Ni larga ni corta. Creo que es una IDE. Creo que es un explosivo. No lo sé, ¿eh? Joder, Paco. La querías devolver, ¿no? No, pero coño. ¿Te he dicho que te quedarás en el coche? Quítate el torniquete. ¿Me lo quite? Sí. Sí, aún sí. Vale. Necesito entrar en tu inventario para cogerte algo. Ojalá lo que necesites, pero creo que solo me queda un torniquete. Esto pinta mal, Paco. Corte menor. Corte menor. Vale, pero te estás desangrando. Vamos a tener que ir a tu hostia. ¿Qué vale? Más vale que me dirijas. Paco, me tienes que ir diciendo cómo vas, ¿eh? Si ves que empiezas a tener la vista borrosa, me avisas. No puede ser, tío. Por hablar por la radio. ¿Estás? Estoy, estoy. No te muevas. Aquí Halcón, acampamento Libertad nos recibe. Paco, ¿me recibes tú? Sí. Aquí Halcón. Acampamento Libertad me recibe. ¿Esto es una base? ¿Esto es una base nuestra? Creo que sí. Sí. Quizá hay servicio médico. Paco, recibe. Sí. Quizá hay servicio médico. No tiene pinta. Esto está abandonado. Sí, sí. Estamos en 52. Campamento Libertad, ¿me recibe? Sí, canal 52. Vale, 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 vale. Joder, yo qué sé. A veces se desconfiguran estas cosas. Campamento Libertad no le recibo bien. Están contactando. Perfecto. Si me recibe, haga dos ruidos seguidos. Si me recibe con claridad me puede entender. Vale, nos entienden, nos escuchan. Actualmente estamos en 107.091. Los dos estamos heridos. No vamos a encontrar supervivientes y no tenemos contacto con Rata 1 ni Rata 2. No logro entenderle. Campamento Libertad, ¿me recibe? Vale, estamos intentando llegar a campamento base, pero estamos muy heridos. Repito, no hemos encontrado supervivientes. ¿Por la carretera? No jodas, Paco. ¿Paco? Campamento base, aquí Sargento Hacho me recibe. Te recibo bastante bien, he perdido a Paco, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Actualmente estoy en 095-118. Vale, voy a hacer un descanso de 5 minutos. Te recibo medianamente, claro. Me recibeis. No. 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 Gracias.